Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Jesús, Jesús, que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al nisono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestra mente sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente, hundiéndose la una en la otra, y que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia. Natividad, estamos de aniversario. Muy buenas tardes, oyentes de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Felices hoy, más felices que nunca, porque hoy estamos cerrando la semana aniversaria. 12 años al aire ininterrumpidamente de Radio Natividad. Recordemos que es la emisora católica del Táchira, la voz que día a día lleva la palabra de Dios a sus hogares. Ustedes también son parte de nosotros y cuentan primero con nuestras oraciones y nosotros contamos con sus oraciones para seguir perseverando. Ustedes como oyentes allí y nosotros como estamos al servicio del Señor a través de los medios de comunicación donde hacemos la evangelización. Así es, queridos oyentes, muchísimas gracias. Sabemos que ustedes están allí y que están deseosos de compartir con todos nosotros estos 12 años. Por eso, les colocamos a su disposición nuestras líneas telefónicas para que ustedes llamen y compartan. Esas personas que aún no han querido dar su testimonio, que no han podido comunicarse. Bueno, hoy es el día, hoy es el momento de que compartan con todos nosotros esas grandes experiencias, esas grandes enseñanzas que han tenido con este gran medio de comunicación como es Radio Natividad. Y les dejamos entonces el 0424-704-1430-0276-343-1525 para que ustedes nos llamen, para que compartan con nosotros esta alegría y poder decirle a ese Señor que queremos seguir caminando junto a Él, que queremos que nuestras manos también recojan todo lo que han recogido Él. Bueno, invitamos a nuestros oyentes, los niños también, para que le canten el cumpleaños feliz a Radio Natividad, los que quieran hacerlo en familia. Estamos agradecidos y queremos también oír que ustedes están muy agradecidos, primero con el Dios de Israel, porque a través de esta emisora podemos comunicarnos con ese Señor. A través de la oración también es la comunicación directa que tenemos cada uno de nosotros. Pero Radio Natividad ha sido una voz de aliento, una voz de esperanza para cada uno de los oyentes, una voz de que nos lleva a reflexionar, nos lleva a aumentar nuestra fe. Radio Natividad es una bendición de Dios. Tenemos también lo que es el mensaje del obispo, de nuestro obispo Mario Moronta, del auxiliar el obispo Juan Ayala, y todas las personas que han enviado los mensajes de felicitación a esta gran emisora, esta gran emisora que cada día pues vamos creciendo un poquito más, vamos creciendo porque es el Señor, el Señor es el que coloca que esto crezca. No es que no somos los hombres o mujeres que hacemos que esto siga permaneciendo. No, es el Señor con su infinita misericordia que hace de que cada día crezcamos más, de que el Señor nos coloque en nuestra boca cada palabra de aliento, de fe, de esperanza que va a llegar a sus corazones. ¿Para qué? Para recuperar muchas veces nuestra fe, porque nosotros sufrimos a veces un desierto. Ustedes, nosotros. Entonces, bueno, el Señor es grande y poderoso. Tenemos una llamada telefónica, Doris. Sí, buenas tardes. Aló, aló. Buenas tardes. ¿Quién nos llama? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Si se acerca un poquito más, a ver si lo podemos oír. Ajá, sí, se lo escucho. Ajá, su nombre, por favor. El Señor Gianfranco. Gianfranco. ¿De dónde nos llama, Señor Gianfranco? Estoy llamando ahorita en mi zona de trabajo, aquí en la zona de la Rosaria, en la Avenida Rosaria. Ah, de aquí, de la zona metropolitana. Cuéntenos, Señor Gianfranco, ¿qué quiere compartir con nosotros en este día de celebración? Bueno, que este un día como hoy, hace como 12 años, que salió al aire esta bella emisora, que es la que comparsa el mensaje de Dios, lo escuchamos todo así. Bueno, gracias a que con su programación, de los fundadores, bueno, no me acuerdo de los fundadores, Pedro, claro que cuando yo empecé a escucharlo, estaba el Padre Joan Pacheco, que ahorita, bendito sea yo, que está ahorita haciendo noticia en Radio Vaticano, aunque yo a veces la escucho también aquí cuando pasan la noticia. También ahorita que está a cargo la emisora, el Padre Cantalos Yeses, también que es del director del diario católico, y bueno, ahí también. A nuestro señor obispo Mario Boronza y el auxiliar Juan Alberto Yala. Esto también lo pongo. Bueno, y a todos los amigos sacerdotes que yo escucho ahí, a todos que pasan por ahí, Padre José Luzo León, el Padre Miguel, a veces el Padre Joel, que está de paro con grita, era el Cristo Rey, por la zona de Monterrey, de la Goyana. Bueno, y muchas ordenaciones que han pasado por ese momento, también a los hermanos también de Maús, de Maús también los de la ordenada, bastante aritmática, y bueno, yo les hablo porque yo soy de la rectoría Santa Lucía San Mario, del Corozo, del párroco Padre Magrudo, ahorita en este momento, pues está, como dices, que se dio un tiempo de vacaciones a visitar a su mamá y a sus hermanas allá en Italia, y entonces pronto, pues, pongámosle ya, hasta que termine este negocio, estará de lo iré. Y bueno, estamos nosotros aquí evangelizando con la comunidad también, con los hermanos José de Pastoral, la catequeta y todo ahí. Bueno, señor Gianfranco, de verdad, muchísimas gracias, es una experiencia maravillosa, porque han pasado tantos sacerdotes, y siguen pasando, y hay unos que permanecen, donde dan la Santa Eucaristía, donde dan aquellas, aquellas humilías hermosísimas, predicaciones, en donde cada día nuestra fe se pone más firme, ¿sí? Entonces, bueno, en este aniversario, que son 12 años, muchísima gente tiene muchísimos testimonios, que el Señor ha hecho a través de estos medios de comunicación, como lo es Radio Natividad. Y bueno, saludos, Dios lo bendiga a todos, a usted también. Amén, señor Gianfranco, muchísimas gracias por su llamada, y bueno, Dios lo bendiga, lo invitamos esta noche a la Santa Eucaristía, para el cierre de la semana aniversaria, y cantar el cumpleaños feliz a Radio Natividad. Muchas gracias. Creo que vamos a música, ya regresamos. Hola hermanas y hermanas, soy Felipe Cáceres, soy cantautor de música católica, soy chileno. Quiero empezar de nuevo Te quiero entregar mis miedos Hey, ¿cómo están? ¡Feliz cumpleaños! Radio Natividad, de San Cristóbal, Venezuela, un gran abrazo. 12 años ya, me encontraron aquí cantando mi próximo sencillo, que se llama Fuego que traes paz. Pronto lo van a poder escuchar en todas las plataformas digitales. Así que un abrazo, feliz cumpleaños, nuevamente saludos desde Chile, y espero encontrarnos pronto. Chao, chao. Radio Natividad, la voz de Dios. nos lleve de su mano al encuentro con su hijo amado de su hijo amado de su programa con los ojos de María. Felicitamos a nuestra emisora católica del Táchira en su décimo segundo aniversario. Radio Natividad, la voz de Dios. Continuamos de celebración, de fiesta, de alegría, de esperanza, de fe. Vamos a darle un aplauso a nuestra Radio Natividad por estos 12 años al aire ininterrumpidamente. Queridos oyentes, este aplauso va primero para el Dios de Israel, para ustedes los oyentes y para cada uno de nosotros que estamos al servicio del Señor. Tenemos un mensaje, Dori, por allí, a ver qué nos dicen. Nos saluda Roque Pérez y nos dice, expreso mi especial gratitud a todos quienes a través de Radio Natividad han servido al Señor durante 12 años consecutivos, transmitiendo la fe y el amor de Dios a todos infinitas bendiciones y nos siguen llegando bendiciones, ya que de verdad que la gente hoy ha dicho nuevo día, nuevo día de bendiciones Radio Natividad 101.7 FM y a Romulo Vivas en su programación sabatina de las 8 de la mañana. Felicitaciones y gratitud porque han dado el mayor gozo, igual frutos divinos hay. Amén, amén y amén. Jota Mendoza desde Las Lomas nos ha colocado este mensaje. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de los oyentes que nos mandan esos mensajitos de esperanza, de felicitaciones a esta gran emisora como la es Radio Natividad. Yo cada día, primero estoy más enamorada del Señor y segundo, esta emisora tan hermosa porque es hermoso, valga la redundancia, saber que esta radio podemos llegar a cada uno de ustedes los oyentes y bueno, ustedes son parte de Radio Natividad también. Tenemos una llamada telefónica. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Si se coloca un poquito más a la bocina le podemos oír. Vamos a ver. Aló. Aló. Muy buenas tardes. Buenas tardes. No se le oye muy bien. A ver, ¿qué puede hacer allí Cristian? Aló. No. Si nos vuelve a llamar. Se ha caído la comunicación, pero sigan intentando, sigan intentando porque el Dios de Israel quiere que todos ustedes se comuniquen y den su testimonio. Por aquí tenemos un mensaje para felicitar a todos los que la borran lo hacen muy bien. Hay una voz que llega al alma y eleva el espíritu es la de la señora Doris. Un aplauso para Doris. Muy bella voz. Recuerden que esa es la voz del Señor. Desde el Valle Familia Antivero. Bueno, vamos a darle un aplauso. De verdad que sí. Recuerden que no soy yo como dice San Pablo. No soy yo. Es Cristo que vive en mí para todos ustedes. Muchísimas gracias por esas felicitaciones. Recuerden que todos somos parte de esta emisora y que todo esto es para ustedes, no para nosotros. Para ustedes que están allí, que están siempre prestos a escucharnos, a sintonizarnos. Bueno, Doris, Doris tiene mucho fan, Doris, porque esa voz melodiosa que el Señor le ha regalado para llegar a cada uno de ustedes. Bueno, no tan solamente usted, señor Antivero. Muchas personas, pues de verdad, el Señor le ha dado la gracia a Doris de que ella pues haga el Santo Rosario, que participe en muchos programas, pero realmente cada uno de nosotros lo hacemos por la gracia de Dios. Así es. Solamente el Señor, porque cada uno pues tiene una misión que es lo que el Señor nos ha colocado hasta el día que el Señor diga hasta aquí, porque vas a hacer otra cosa de aquí. Entonces, pues sí, continuamos celebrando de fiesta. Los invitamos para esta noche a las 7 de la noche, valga la redundancia, finalizando con la Santa Eucaristía y cantarle el feliz cumpleaños a nuestra Radio Natividad. Saludamos a aquellas personas que nos sintonizan a través de la 101.7 FM en la zona metropolitana. En la zona norte del estado Táchira tenemos a la 95.7. Saludamos a las personas de Colón, Coloncito, La Fría, Lobatera, San Antonio del Táchira, Cúcuta, Colombia. Nos han llegado también mensajes de Cúcuta. Nos llega hasta, bueno, vía YouTube a nivel mundial también. Tenemos Instagram, tenemos Facebook por donde ustedes quieran ver a Radio Natividad. Estamos prestos para continuar llevando el evangelio y seguir evangelizando. Así es, recuerden que todo esto es para ustedes. El Señor nos coloca como instrumentos, como esas lamparitas para llevar a todos ustedes esa palabra, esos evangelios, todo eso que el Señor quiere transmitir a través de nosotros. Solamente Él abre nuestros labios para nosotros poderles transmitir lo que ustedes desean escuchar del Señor. Sí, y siempre estamos con la protección del Espíritu Santo. Primero que nada el Señor nos envía al Espíritu Santo como se lo mandó en aquella oportunidad a los apóstoles. Y bueno, y qué hermoso hablar de la Santísima Virgen porque estamos bajo la dirección de la administradora, nada más y nada menos, ella es la administradora de Radio Natividad, la Santísima Virgen María de Jerusalén. Entonces, estamos, como dicen, ahí, en esa confianza en el Espíritu Santo, en el Dios de Israel que es el mismo y, pues, bajo la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Y así, como nosotros estamos en esa confianza con el Señor, también queremos que ustedes, con cada uno de los programas, con cada uno de nosotros que estamos aquí al frente de cada micrófono, pues, que su fe sea más fuerte, que cada dificultad que haya, pues, tengamos esa esperanza, que tengamos esa fe, que tengamos sabiduría y discernimiento para saber resolver todas y cada una de nuestras situaciones porque muchas veces tenemos situaciones con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con cualquier persona y, a veces, pues, vamos a sintonizar Radio Natividad y allí llega una palabra y dice, esto era lo que yo necesitaba. Así es, confiemos, eso es lo que Él siempre nos dice y nosotros, cuando hacemos esa coronilla de la Divina Misericordia, ¿qué le decimos al Señor? Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, pero vamos a decirlo de verdad, vamos a confiar, no nos desesperemos, sabemos que las situaciones son difíciles, de que, pues, venimos de momentos de pandemia terribles, pero el Señor poco a poco va calmando, nos va enviando esa tranquilidad, esa paz, pero tenemos que ser pacientes y, sobre todo, creer y confiar, tener esa confianza en el Señor, saber que Él está allí porque Él nos ve, Él todo lo ve, por eso debemos darle gracias todos los días por lo que somos, por lo que tenemos y por lo que Él ha hecho en nosotros. Sí, yo siempre le he pedido al Señor la obediencia, a veces nosotros no somos obedientes y el discernimiento, mire hermanos y hermanas, queridos oyentes, cuando nosotros le pedimos la obediencia al Señor y el discernimiento, cada uno de nosotros el Señor va iluminando qué es lo que nosotros debemos hacer para solucionar cualquier situación. Entonces, pues vamos a ser obedientes, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento para poder resolver todas y cada una de nuestras situaciones porque de repente hay muchos que oímos porque no tenemos dificultad en ese momento pero todos pasamos por dificultad, todo, nos llega el momento en donde estamos teniendo muchas dificultades. Tenemos otra llamada telefónica, vamos a ver si podemos lograr porque está un poquito congestionado, no sé qué tenemos con él. Vamos a ver, ahí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos llama? A Minta, a Minta Viva, Hernández Viva de González, de la Católica. Vamos a ver si nuestro operador puede solucionar un poquito más. Deseo decirles a ustedes que lo felicito a todos los promotores que en una o en otra forma ponen todo su manifiesto, todo su amor para que estos programas que ustedes hagan lleguen al corazón de todos los hombres, de toda la humanidad. ¿Me oye? Sí, claro, señora Minta, continúe. Bueno, felicito a la señora Dori que se entrega tanto en sus oraciones. Amén. Ella con el Pia Crucis, ella con la contemplación del dolor de la Virgen María, ella, ella con la divina voluntad, ella nos entrega muchísimo y usted también la la que me está contestando y que no recuerdo su nombre. Jaqueline. Ah, Jaqueline, es otra, yo la recuerdo mucho desde cuando podía ir a Natividad. Les quiero decir que me saluden a la señora Iria, Iria Chiquinquirá Alvarado. Sí, como no, con gusto, señora Minta, muchísimas gracias, gracias por comunicarse, gracias porque siempre usted nos llama. Sí, continúe, señora Minta, le estamos escuchando. Toda la familia que no se me queden y que sigan ustedes en las ondas hercianas llevando ese amor, esa entrega, ese cariño, esa felicidad que siempre que hablan ustedes cambia el corazón de cada quien. El que esté llorando se pone alegre, el que esté triste se pone, se llena de alegría, se da fortaleza porque ustedes no la dan. Bueno, mamá, felicitaciones y que sigan ahondando más y más y más y que esta emisora siga siendo el motor del amor, el motor de la sabiduría, el motor de la entrega, el motor de la caridad, el motor de la esperanza, el motor de la alegría, el motor del agradecimiento hacia mi señor Jesús, ese señor Jesús que llegó a la cruz por nosotros, que se sacrificó tanto por nosotros, bueno, yo iba siempre a hacerle el diacrucis a natividad, pero primero la, primero el transporte y después la pandemia, pues entonces me propuse hacerle todos los días el diacrucis aquí en la casa y llevo 10 años haciéndole el diacrucis todos los santos días al señor. Y yo les garantizo a ustedes que si ustedes lo hacen van a recibir muchísimas bendiciones. Amén. Señora Minta, como yo, nosotros sabemos que primero pues la conocemos personalmente y segundo sabemos que pues que es una oyente fiel a Radio Natividad así que queremos oír muy pequeñamente que nos cante el feliz cumpleaños a nosotros no, a Radio Natividad porque yo sé que el señor hasta donde hay rapidito un feliz cumpleaños Un feliz cumpleaños Te deseamos Radio Natividad Que sigas cumpliendo Muchos más años Y este día que pasa Y los próximos que vienen Como allá en el mundo nueve Como allá en el mundo nueve En el libro de Josué Amén Amén Muchísimas gracias Señora Minta Muchísimas gracias Que Dios la bendiga A usted también Recuerde Que el señor nos ha colocado Aquí como lamparitas Para que personas Como usted Sigan Sigan allí Sintonizándonos Y de verdad Evangelizando Gracias Señora Minta Que Dios me la bendiga Gracias por Sus hermosos mensajes Sus hermosas palabras Bueno Vamos Ajá Dígame Con todos sus Impulsos Y me saludan A A A Cristian Claro Cristian la está Escuchando Señora Minta Bueno Señora Minta Muchísimas gracias Y que tenga Un feliz día Continuamos Alegres Muy felices Por estos doce años De Radio Natividad Vamos a un corte Musical Por aquí tenemos Otro mensaje Desde Cordero Nos están enviando Un audio Cristian Vamos a ver aquí Vamos a Tenemos un audio Cristian Desde Cordero Un audio Es que todos estamos Porque hoy estamos De fiesta Y ya tenemos Prácticamente todo listo Porque a las siete De la noche De la Santa Eucaristía Tenemos Ya vamos A ver aquí Muy buenas tardes Mis queridas Hermanas En Cristo Y María Santísima Y San José Y la Virgen Y todos los santos Apóstoles Y profetas Este Yo siempre estoy En contacto Con Radio Natividad Desde que empezó La emisora Estaba en contacto Nunca Nunca he dejado De faltar De oír Esa emisora Tan hermosa Bendecida por el Señor Y todos los integrantes De Radio Natividad Me encantan Todos sus programas Inclusive Me gustaba Cuando ustedes Este Hacían concursos De preguntas De De la Biblia Espero que sigan En ese camino ¿No? Haciendo concursos Eso ayuda Emotiva más Porque uno se entusiasma Más A leer la palabra De Dios ¿Oyó? Ustedes Tenían antes Concursos Sobre la Biblia Este La felicito Espero que esta noche La pasen felices Lástima que no puedo ir Porque no No tengo recursos Como ir No tengo carro Y Y se nos dificulta Con Con la gasolina Y No tengo Como venirme En la noche Este Pero me encantaría Estar allá Pero bueno No importa Los oigo aquí Desde la radio Miles y miles De bendiciones Para todas Y que Dios Me los bendiga Todos Todos sus programas Son bellos Me encantan Me encanta Porque se trata De la palabra De Dios Y ayudan A encudriñar La palabra De Dios Y que cada día Más personas Estén en continuación Con esa emisora Yo soy una de las Que siempre Motivo a la gente A oír esa emisora Desde Cordero La señora Zenaida Vivas Miles y miles De bendiciones Que Dios Me los bendiga A todos Amén Muchísimas gracias Señora Zenaida Sí Muchas gracias Por aquí tenemos Varios mensajes Pues aquí tenemos Como tres o cuatro Audios De una sola persona Vamos a ver Esto rapidito Porque ya Vienen dos personas Más En el siguiente programa Cristian Tenemos otro audio Felicitaciones Radio Natividad Dios les continúe Bendiciendo A todos los que Hicieron posible Esta bella obra Y a todos los que Forman parte De ella Dios les bendiga En sabiduría En vida y salud Gracias por enseñarnos Cada día Porque de verdad Radio Natividad Ha sido para mí Una escuela Mi compañera Mi emisora Favorita Mi emisora Amada La que me acompaña En el día a día La que me ha instruido La que me ha enseñado La que me ha llevado Siempre por los caminos De Dios Y bueno Mucho que agradecerte Radio Natividad Sus fiel oyentes Heidi Pérez Le deseamos Mi esposo Mi familia Y yo Un muy feliz Feliz cumpleaños Feliz 12 aniversario Muchísimas gracias De verdad Estamos muy contentos Porque ustedes Están allí En sintonía Gracias por esas Felicitaciones Ya estamos Casi que por finalizar Este Este segmento Este momento En que lo hemos dedicado Para estar Junto con ustedes Bueno Queremos De verdad Invitarlos Invitarlos a que Ustedes Estén con nosotros Estén con nosotros Y puedan cantar Ese cumpleaños Feliz Radio Natividad Si Continuamos aquí Celebrando De fiesta Y pues compartiendo Con ustedes también Este aniversario 12 aniversario Que son las 12 tribus De Israel también Así es Así nos lo decía La señora Rosa Creo que era la que Nos llamaba anoche Y nos decía Las 12 tribus Algo más Comentaba ella Si, si, si Correcto Entonces Pues yo creo que Estos 12 años Son muy especiales Todos han sido Muy especiales Pero estos 12 años Pues hacen referencia A muchas cosas De lo que es la palabra De Dios Y bueno Muchísimas gracias A aquellas personas Que nos han enviado Mensajes De felicitaciones Personas que Que no han aguantado O no O sea El sentimiento Es tan hermoso Que han llorado Doris De verdad Así es De verdad Es la emoción Que sienten Saber Yo a veces Me pongo a oír Radio Natividad Yo digo De verdad Porque yo también Soy oyente De Radio Natividad Así es Somos oyentes De Radio Natividad Cuando no estamos En cabina Somos oyentes Y cuando estamos En la cabina Pues estamos Al servicio De cada uno De ustedes A través Del Dios de Israel Creo que tenemos Una llamada O un mensaje Desde la Huacara También nos dicen Buenas tardes Escuchando la emisora Feliz cumpleaños Gracias Gracias por esas Felicitaciones Tenemos una llamada Telefónica Muy buenas tardes A ver Ahí tenemos Un poquito Así como de De dificultad Con la señal No salió Al aire Pero no importa Yo sé que Nosotros no le podemos Oír Pero el señor Le está oyendo A esa persona Que nos está llamando Así es Y vienen Durante De aquí en adelante Varios programas Pueden también Seguir llamando Recuerden Que a las 7 De la noche De la santa Eucaristía Los esperamos Acompáñenos Acompáñenos A cantar Personalmente Físicamente Porque Si Somos oyentes Pero a veces También ustedes Nos hacen falta Que vengan Que vengan aquí A Radio Natividad Que conozcan la emisora Que vean la capilla Virgen María De Jerusalén Es hermosísima Para la que no No lo conocen Muchas personas Que no pueden Porque pues Viven en los campos Porque Pues no le es posible Si Pero bueno Nosotros sabemos Y hoy Esperamos Que nos acompañen Tenemos una llamada Por el 04247041430 Vamos a ver ¿Quién nos llama Por aquí? Muy buenas tardes Aló Buenas tardes Muy buenas tardes ¿Quién nos llama? Señor Pablo Emilio Moncada Morales De aquí De San Juan De Colón Municipio de Iacucho El señor Pablo Pablo Emilio Moncada Morales Señor Señor Pablo Muy buenas tardes Cuénteme ¿Qué le parece Estos 12 años De Radio Natividad? ¿Qué ha hecho Radio Natividad En su vida Y en su familia? Bueno A mí me gusta mucho Ir a Radio Natividad Porque yo soy He sido toda mi vida Católico Y me gusta Ir los domingos A mi Y bueno Este Pues ahorita Pues estoy pasando Por una Situción De que bueno Estoy solo Mi esposa Me dejó Hace dos años Por problemas Así Del hogar De problemas Y entonces Me gusta Ir a mucho Porque yo Yo le pido mucho A mi señor Que me dio A mi señor Que me le dé Fortaleza Para seguir adelante Bueno Sí señor Pablo Muchísimas gracias De verdad Pues el señor Hace maravillas En cada uno De nosotros Y en ustedes También Y nosotros Le pedimos oración A cada uno De los oyentes Para que el señor Nos dé la perseverancia Porque lo que decía O lo que dice En el mensaje De nuestro obispo auxiliar Juan Alberto Ayala Me pareció tan hermoso Donde decía Que cada una de las personas Que estamos sirviendo En el señor A través de estos medios De comunicación Sacamos ese tiempito Para venir a la emisora Transmitir Cada mensaje De evangelización Para que llegue A cada uno De ustedes Porque nosotros Somos como ustedes Tenemos Nosotras las mujeres Yo tengo que lavar Planchar Cocinar Hacer de todo Bueno Las que tienen esposo Pues atender a sus esposos Y pues sacamos Ese rat No ratico Porque nosotros Arreglando Toda noche Bueno Dori Nos acostamos Yo no he dormido Arreglando todo Para los que Para que los que van a venir Y los que no van a venir Puedan observarlo Por www.radionatividad.com En vivo Allí pueden ver Todo lo que nosotros Hemos hecho Lo que No nos Es el señor El que nos ha inspirado Siempre recuerden Que no somos nosotros Tenemos una llamada No vamos entonces A despedir al señor El señor Pablo Señor Pablo Disculpe De verdad Se me pasó Es que estoy tan alegre Tan feliz Que ya Sí Tengo así como La adrenalina Del señor Avillón Bueno señor Pablo Muchísimas gracias Muchas gracias Y feliz cumpleaños Y feliz cumpleaños A la emisora Y adelante Y que viera Hasta adelante Bueno señor Pablo Muchas gracias Dios le bendiga Y un saludo A toda esa gente De Colón Bueno Creo que ya Se nos terminó El tiempo ¿Verdad? Ah Tenemos una llamada Bueno La última llamada Sí Tenemos dos llamadas Una por Por el fijo Y una por Por El celular Vamos a atender Primero El de la llamada De teléfono fijo Porque la tenemos De primero Muy buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Quién nos habla? La señora María Aurora De Caner ¿La señora? María Aurora De Caner María Aurora Señora María Aurora Bienvenida Una vez más A Radio Natividad Cuénteme En Muy pocas palabras ¿Qué? O le va a cantar El cumpleaños A Radio Natividad ¿Y qué hace Y qué ha hecho Radio Natividad En usted Bueno Que la sangre De Cristo Don Errame Entre todos Que nos quiten Los pecados A cada quien Que nos perdone Y que nos ayude En este caminar Por lo menos Por lo menos Por lo menos Yo le pido Porque yo Quedé Sin mi esposo Sin mamá Sin papá Pero yo tengo Muchas amistades Que me dan Mucha fortaleza Mire Señora María Recuerde Que nosotros Tenemos papá Y mamá Que son De san Con sanguíneo ¿Sí? Y tenemos Nuestra madre Y nuestro padre Que es El Dios de Israel Y la Santísima Virgen Y eso No nos falla Así es que Ánimo Y bueno Dios la bendice Que Dios le bendice Todo Todo su caminar Amén Así es Muchísimas gracias Tenemos un mensaje Por favor Para ya despedir Muchísimas gracias Por su llamada Que Dios la bendiga Amén Y que cumpla Muchos años más La radio Amén Felicitamos a Radio Natividad Por estos 12 años De bendiciones Agradecidos con Dios Por la labor De evangelización Que hacen Todos los servidores Y productores Y colaboradores Grandes y pequeños Atentamente Bárbaros Sofía y Matías Bueno Un aplauso Para mi hija Para mi hija Que linda Ella también Esa servidora Grande Que el señor Nos ha colocado Aquí Muchísimas gracias Barbarita También Sofía Y Matías Gracias Gracias por ese amor Gracias por siempre Acompañarnos Aunque anoche No nos acompañó Pero no importa La tuvimos aquí También en nuestros corazones Le voy Una anécdota Rapidito De mi De mi nieta Ella está Con el padre Joel En la catequesis Y en semana santa Pues ellos tenían Que acompañarme Allí en En la parroquia El padre Porque ellos Están en la catequesis Y pidieron permiso Para venir a servir A asistir En Radio Natividad Porque ellos Estaban para el Lavatorio de los pies Entonces el padre Esto Le dijo Bueno Pero ustedes No van a ir a la parroquia No padre Para que nos dé permiso Miren Yo soy servidora De Radio Natividad Mi nieta Tiene ocho años Y ellos Pues ya se saben El padre nuestro Y el ave María En latín Bueno Bárbara Sofía Y Matías Que Dios Me los bendiga Dios me los bendiga Te quiero mucho Sofía Te quiero mucho Matías Y te amo Los amo a los tres Y mi hija Dios me la bendiga Porque es una hija Maravillosa Bueno la felicidad es grande Pero tenemos que despedirnos Muchísimas gracias A todos ustedes Por esa receptividad De verdad Que nos sentimos Muy alegres Contentos Porque sentimos Que hemos dado Lo que realmente Hemos querido dar Bueno Doris Vamos a contarles rapidito El cumpleaños feliz Porque ya estamos Ya están Las dos personas Que vienen En el siguiente programa Porque hoy Es la programación especial Como ha sido Toda esta semana De Radio Natividad Pero Doris Y yo queremos Cantarle cumpleaños feliz A nuestra Radio Natividad Porque no sabemos Si ahorita en la tarde Podemos Porque pues estamos Haciendo algunas cosas Hay muchas cosas Que hay que hacer En el nombre de Dios Para ti es nuestro canto Y que Este no me lo sé mucho Doris Es mejor Cumpleaños feliz Te deseamos Cumpleaños a ti Cumpleaños Radio Natividad Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Porque pues esa Madrecita Santísima Por esta alegría Por este gozo Que solamente Ella nos da Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Bueno Continúen en Sintonía de Radio Natividad Porque vienen Muchísimas personas más De los cuales Estamos día a día Con ustedes Para recibir Las felicitaciones Y cada uno De los testimonios Que ustedes tienen Para que nosotros Pues también Los oigamos a ustedes Porque ustedes Nos oyen a nosotros Ahora nos toca A nosotros Oírlos a ustedes Así es Muchísimas gracias Dios les bendiga Amén Nos despedimos Así es En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Feliz y bendecida Tarde para todos